bienvenidos a sin comercial esto es room to be recorded pepe torre les saluda todas las redes sociales son tóxicas eso lo escuchado de diferentes personas en diferentes redes en diferentes canales de comunicación y saben que no estoy de acuerdo porque las redes sociales simplemente son plataformas las redes sociales simplemente son aplicaciones y no tienen absolutamente nada de tóxico que es lo tóxico el contenido que se genera en esas redes sociales cuando son tóxicas para mí cuando yo me enganchó con esos contenidos y entonces en ese momento las redes sociales son tóxicas todas y en ese momento yo me convierto en alguien tóxico por eso aquí lo que es más importante es la selectividad qué es eso que tú necesitas escuchar si ya sabes que una sala es tóxica si ya sabes que ese contenido está más hueco que un huevo de pascua sin confeti la pregunta es para qué me meto la pregunta es para qué lo consumo la pregunta es para qué invierto mi tiempo mi energía y mis recursos tan valiosos en un contenido que yo ya sé que es tóxico no tiene ningún sentido lo tóxico es el contenido que tienen las redes sociales yo me convierto en alguien tóxico si lo consumo pero si no y me dedico a consumir ese contenido de calidad que yo necesito realmente la toxicidad de las redes sociales sale sobrando seamos selectivos busquemos contenido de calidad de gama alta y de nivel premium y van a ver ustedes que todas las redes sociales son súper educativas son súper instructivas son súper constructivas y nosotros también podemos participar aportando nuestro contenido en ese orden de ideas y cualificaciones así que ahí les dejo el comentario muchísimas gracias por escucharme esto fue room to be recorde de aquí en sin comercial hasta la próxima